Queridos hermanos y hermanas Doy gracias a Dios por estar en esta tierra japaneja Es bueno estar en este suelo Es bueno estar en esta tierra Es bueno estar en este lugar Que con ustedes tiene sabor a familia Le doy gracias por sus rostros Por su presencia Le doy gracias a Dios por palpitar De su presencia en la familia de ustedes Y también gracias a ustedes, familias, amigos Que nos han regalado sus testimonios Que nos han abierto las puertas de sus casas Las puertas de sus vidas Nos han permitido estar en sus mesas Compartiendo el pan que los alimenta Y el sudor frente a las dificultades cotidianas El pan de las alegrías, de la esperanza, de los sueños Y el sudor frente a las amarguras, la desilusión y las caídas Gracias por permitirnos entrar en sus familias En su mesa, en su hogar Manuel Antes de darte gracias a vos por tu testimonio Quiero dar gracias a tus padres Los dos, de rodillas Delante tuyo Teniéndote el papel ¿Vieron qué imágenes es? Los padres de rodillas Ante el hijo Que está enfermo No nos olvidemos de esas imágenes Por ahí de vez en cuando ellos se pelean Por ahí ¿Qué marido y qué mujer no se pelea? Y más cuando se mete la suegra Pero no importa Pero Se aman Y nos han demostrado Que se aman y son capaces Por el amor que se tienen De ponerse de rodillas Delante de su hijo enfermo Gracias amigos Por ese testimonio que han dado Y sigan adelante Gracias Y a vos Manuel Gracias por tu testimonio Y especialmente por tu ejemplo Me gustó esa expresión que usaste Echarle ganas Como la actitud que tomaste Después de hablar Con tus padres Comenzaste a echarle ganas a la vida Echarle ganas a tu familia Echar ganas entre tus amigos Y nos has echado ganas A nosotros aquí reunidos Gracias Creo Que es lo que el Espíritu Santo Siempre quiere hacer En medio nuestro Echarnos ganas Regalarnos motivos Para seguir apostando a la familia Soñando Construyendo Una vida Que tenga sabor A hogar Y a la familia ¿Le echamos ganas? ¡Sí! Hacemos esto Gracias Y es Y es Y es lo que el Padre Dios Siempre ha soñado Y por lo que desde los tiempos lejanos El Padre Dios ha peleado Cuando parecía todo perdido Esa tarde En el jardín del Edén El Padre Dios Le echó ganas A esa joven pareja Y le dijo Que no todo estaba perdido Y cuando el pueblo de Israel Sentía que no daba más En el camino por el desierto El Padre Dios Le echó ganas Con el maná Y cuando llegó La plenitud de los tiempos El Padre Dios Le echó ganas A la humanidad Para siempre Y nos mandó A su hijo De la misma manera Todos los que estamos acá Hemos hecho experiencia de eso En muchos momentos Y de diferentes formas El Padre Dios Le ha echado ganas A nuestra vida Podemos preguntarnos ¿Por qué? Porque no sabe hacer otra cosa Nuestro Padre Dios No sabe hacer otra cosa Que querernos Y echarnos ganas Y empujarnos Y llevarnos adelante No sabe hacer otra cosa Porque su nombre es amor Su nombre es donación Su nombre es entrega Su nombre es misericordia Eso nos lo ha manifestado Con toda fuerza y claridad En Jesús Su hijo Que se la jugó Hasta el extremo Para volver a ser posible El reino de Dios Un reino Que nos invita a participar De esa nueva lógica Que pone en movimiento Una dinámica Capaz de abrir los cielos Capaz de abrir nuestros corazones Nuestras mentes Nuestras manos Y desafiarnos Con nuevos horizontes Un reino Que sabe de familia Que sabe de vida compartida En Jesús Y con Jesús Ese reino Es posible Él es capaz De transformar Nuestras miradas Nuestras actitudes Nuestros sentimientos Muchas veces Aguados En vino De fiesta Superficial Él es capaz De sanar Nuestros corazones E invitarnos Una y otra vez Setenta veces Siete A volver a empezar Él es capaz De hacer siempre Todas las cosas Nuevas Manuel Vos me pediste Que rezara Por muchos adolescentes Que están desanimados Y andan por malos pasos Lo sabemos ¿No? Muchos adolescentes Sin ánimo Sin fuerza Sin ganas Y como bien dijiste Manuel Muchas veces Esa actitud Nace Porque se sienten Solos Porque No tienen Con quien Hablar Piensa en los padres Piensa en las madres ¿Hablan con sus hijos Y sus hijas? ¿O están siempre ocupados Apurados Juegan con sus hijos Y sus hijas? Y eso me recordó El testimonio Que nos regaló Beatriz Beatriz Vos dijiste La lucha Siempre ha sido difícil Por la precariedad Y la soledad ¿Cuántas veces Te sentiste Señalada Juzgada Esa? Pensemos En todas La gente Que Todas las mujeres Que pasan Por lo que pasó Beatriz La precariedad La escasez El no tener Muchas veces Lo mínimo Nos puede desesperar Nos puede hacer Sentir una angustia fuerte Ya que no sabemos Cómo hacer Para seguir Adelante Y más Cuando tenemos Hijos a cargo La precariedad No sólo Amenaza El estómago Y eso ya es decir Mucho Sino que puede Amenazar El alma Nos puede Desmotivar Sacar fuerza Intentar con caminos O alternativas De aparente Solución Pero que al final No solucionan Nada Y vos fuiste valiente Beatriz Gracias Existe Una precariedad Que puede ser Que puede ser Muy peligrosa Y que Nos puede Se nos puede Ir colando Sin darnos Cuenta Es la precariedad Que nace De la soledad Y el aislamiento Y el aislamiento Siempre Es un mal Consejero Manuel y Beatriz Usaron Sin darse cuenta La misma expresión Ambos Ambos nos muestran Como muchas veces La mayor tentación A la que nos enfrentamos Es cortarnos solos Y lejos De echarle ganas Esa actitud Es como una polilla Que nos va Corroyendo el alma Nos va Secando El alma La forma De combatir Esa precariedad Y aislamiento Que nos deja Vulnerables A tantas Aparentes Soluciones Como la que Beatriz mencionaba Se tiene que dar A diversos niveles Una Es por medio De legislaciones Que protejan Y garanticen Los mínimos Necesarios Para que cada hogar Y para que Cada persona Pueda desarrollarse Por medio Del estudio Y un trabajo Digno Por otro lado Como bien Lo resaltaba El testimonio De Humberto Y Claudia Cuando nos decían Que buscaban La manera De transmitir El amor De Dios Que habían Experimentado En el servicio Y en la entrega A los demás Leyes Y compromiso Personal Son un buen Binomio Para romper La espiral De la precariedad Y ustedes Se animaron Y ustedes Rezan Y ustedes Están con Jesús Y ustedes Están Integrados En la vida De la iglesia Usaron Una linda Presión Comulgamos Con el hermano Débil El enfermo El necesitado El prese Gracias 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 Hoy en día Vemos Vemos Y vivimos Por distintos Frentes Cómo la familia Está siendo Debilitada Cómo está siendo Cuestionada Cómo se cree Que es un modelo Que ya pasó Y que ya no tiene Espacio En nuestras sociedades Y que bajo la pretensión De modernidad Propician Cada vez Cada vez más Un modelo Basado En el aislamiento Y se van Inoculando En nuestras sociedades Se dicen Sociedades Libres Democráticas Soberanas Se van Inoculando Colonizaciones Ideológicas Que la destruyan Y terminamos Siendo Colonias De ideologías Destructoras De la familia Del núcleo De la familia Que es la base De toda sana Sociedad Es cierto Vivir en familia No es siempre fácil Muchas veces Es doloroso Y fatigoso Pero creo Que se puede aplicar A la familia Lo que más de una vez He referido A la iglesia Prefiero Una familia Herida Que intenta Todos los días Conjugar el amor A una familia Y sociedad Enferma Por el encierro O la comodidad Del miedo A amar Prefiero Una familia Que una y otra vez Intenta Volver A empezar A una familia Y sociedad Narcisista Y obsesionada Por el lujo Y el confort ¿Cuántos chicos tenés? No, no tenemos Porque Claro Nos gusta salir De vacaciones Ir al turismo Quiero comprarme Una quinta Y el lujo Y el confort Y los hijos Quedan Y cuando Quisiste Ternuro Ya se te pasó La hora Qué daño Que hace eso Prefiero Una familia Con rostro Cansado Por la entrega A familia Con rostros Maquillados Que no han Sabido De ternura Y compasión Prefiero Un hombre Y una mujer Don Aniceto Y señora Con el rostro Arrugado Por las luchas De todos los días Que después De más de 50 años Se siguen Queriendo Y ahí los tenemos Y el hijo Aprendió la lección Ya Lleva 25 De casado Esas son Las familias Cuando les pregunté Recién A Don Aniceto Y señora ¿Quién tuvo Más paciencia En estos Más de 50 años? Los dos padres Porque En la familia Para llegar A lo que ellos Llegaron Hay que tener Paciencia Amor Hay que saber Perdonarse Padre Una familia perfecta Nunca discute Mentira Es conveniente Que de vez en cuando Discutan Y que huele Algún plato Está bien No le tengan Miedo El único Consejo Es que No terminen El día Sin hacer La paz ¿Quién? Porque Si terminan El día En guerra Van a amanecer Ya En guerra Fría Y la guerra Fría Es muy Peligrosa En la familia Porque va Socavando Desde abajo Las arrugas De la fidelidad Conyugal Gracias por el testimonio De quererse Por más de 50 años Muchas gracias Y hablando Para cambiar un poco El tema Recuerdo El testimonio De una gran actriz Actriz de cine Americana Latinoamericana Cuando ya Casi Y se sentona Comenzaba A mostrarse Las arrugas De la cara Y le aconsejaron Un arreglo Un arreglito Para poder Seguir Trabajando Bien Su respuesta Fue Muy clara Estas arrugas Me costaron Mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucho dolor Y una vida plena Ni soñando Las quiero tocar Son las huellas De mi historia Y siguió siendo Una gran actriz En el matrimonio Pasa lo mismo La vida matrimonial Tiene que renovarse Todos los días Como dije antes Prefiero familias Arrugadas Con heridas Con cicatrices Pero que siguen andando Porque esas heridas Esas cicatrices Esas arrugas Son fruto De la fidelidad De un amor Que no siempre Les fue fácil El amor No es fácil No es fácil No Pero es lo más lindo Que un hombre Y una mujer Se pueden dar Entre sí El verdadero amor Para toda la vida Me han pedido Que rezara Por ustedes Y quiero empezarlo A hacerlo Ahora mismo Ustedes Queridos mexicanos Tienen un plus Corren con ventaja Tienen a la madre La guadalupana La guadalupana Quiso visitar Estas tierras Y esto Nos da la certeza De tener su intercesión Para que este sueño Llamado familia No se pierda Por la precariedad Y la soledad Ella es madre Y está siempre dispuesta A defender Nuestras familias A defender Nuestro futuro Está siempre dispuesta A echarle ganas Dándonos a su hijo Por eso Los invito Como están Sin moverse mucho A tomarse de la mano Y decirle juntos A ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y no nos olvidemos De San José Cachadito Trabajador Pero siempre Al frente Siempre cuidando De la familia Gracias Que Dios los bendiga Y gracias por mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video